Tu caricia no me afecta Yo la puedo tolerar Sin mover una pestaña Sin parar de controlar Cada cosa que digo Ningún gesto de más Lo que pase acá adentro No te vas a enterar El desgran amor alejas Y analiza el porvenir Está jurando que la quiere Que no se va a repetir No me rindo tan fácil Ya me supo doler No me cuentes el premio Que no voy a caer Ya no más De tu va y ven No ves que ya está No tiene revés Ya no puedo recobrar Aquella emoción Se desdibujó La parte no es No me cuentes la never Live la время Que no me cuentes el premio A la parte del premio Tu caricia no me afecta, yo la puedo tolerar Sin mover una pestaña, sin parar de controlar Cada cosa que digo, ningún gesto de más De lo que pasa acá adentro, no te vas a enterar No te vas a enterar, no te vas a enterar No te vas a enterar, no te vas a enterar Ya no más de tu va y ven, no ves que ya está No tiene revés, ya no puedo recobrar Aquella emoción se desdibujó No te vas a enterar, no te vas a enterar No te vas a enterar, no te vas a enterar